El lugar es el puerto de Bella Unión En mi opinión, uno de los paisajes más privilegiados de toda nuestra naturaleza El agua es uno de los elementos más fuertes en Bella Unión Tengamos en cuenta que el río Cuarén se desemboca sobre el río Uruguay Yo diría que lo que lo hace único y atractivo en toda la línea de la costa uruguaya Es la calidad de tres fronteras Porque el agua es el símbolo de la naturaleza más fuerte de esta región Y porque lo que le da significado a nuestro nombre es la conjunción de estos dos ríos También Bella Unión admite otras lecturas Como por ejemplo la unión de dos culturas La cultura indígena y la cultura europea Que en el siglo XIX entran en fricción Y ahí nace nuestro pueblo Y en ese entorno tiene significado nuestro nombre